qué tal amigos bienvenidos al canal pues si ya vieron el día de hoy vamos a hacer unos unos tacos de jamaica, vean, ponemos guacamole y vamos a poner esto para que amarre, ahí nomas vean aquí tenemos la jamaica pues ya remojada, estos son los primeros pasos que vamos a hacer porque necesitamos sacar todo el extracto a la flor de jamaica, si pueden ver aquí ya está muy oscura el agua, aquí ya tenemos el concentrado para el agua de jamaica, va a ser demasiado, esto les va a servir para hacer sus aguas, si quieren eso ya lo vemos en otro vídeo, pero bueno lo dejan remojar toda la noche y otra o lo que vamos a hacer después para sacarle más extracto es hervirla, la vamos a hervir unas dos veces más con el fin de que quede pues el extracto nuestra agua que va saliendo pues lo más clara posible, esto con el fin de que no nos quede muy ácido, eso ya depende de cada quien como le guste la pues el sabor de la jamaica, yo les recomiendo que si es de las primeras veces pues lo hiervan, lo hiervan hasta que ya casi no les salga nada para que les sepa un poco más, no les sepa tan ácida y les sepa un poco mejor, bueno entonces vamos a sacarle el extracto, vamos a escurrir nuestra agua de jamaica, vean, aquí va a salir, va a salir todo el extracto, tenemos que dejarlo lo más limpio posible de hecho nuestra jamaica va a ir agarrando un color más clarito, se lo van a dar cuenta ahorita la van a ver, ahí se nos colocó uno, ahí está, esto lo vamos a poner a hervir, lo vamos a poner a hervir unas dos veces más para que quede más clarito y quede menos ácida nuestra jamaica, los ingredientes que vamos a utilizar son flor de jamaica azúcar de aguacate sal rosa de himalaya ajo cebolla comino en polvo pimienta, en este caso molida y ajo en polvo ah, y por supuesto, las tortillas le vamos a echar el ajo para que se comience a freír con el aceite aquí ya calentamos nuestro sartén con el aceite vamos a esperar a que se dure un poquito siguiente paso, le vamos a echar la cebolla las cebollas en juliana para que agarre mejor siguiente paso, le vamos a echar la jamaica ya que la hayamos dejado reposar tantito, en el agua va a haberla hervido la ponemos a secar, bueno a escurrir le vamos a echar la jamaica y aquí es donde le vamos a echar ahorita todas las especias la sal, el comino, un poco más de ajo en polvo etcétera lo que ustedes le quieran poner echamos un poco más de ajo ahora en polvo a mi me gusta con mucho ajo, esto ya es al gusto como ustedes gusten a mi me gusta con bien ajo tenemos la sal igual ya saben, es al gusto ustedes quieran salado o no depende, no hay gente que come más sal hay gente que no echamos el comino esto es lo que le va a dar más sabor tipo carne el comino también echenle al gusto porque si le echan mucho puede que de muy fuerte y si le echan poco pues casi no sepa y por último le vamos a echar la pimienta ahí está pimienta en polvo y ahora lo vamos a revolver lo vamos a revolver todo para que se empiece a sazonar se empiece a freír vamos a dejar que se sofría esto y van a ver ustedes como su jamaica su flor de jamaica va a empezar a agarrar el color otra cosa lo recomendable es que la flor pues la desmenucen porque va a ser más fácil comerla a mi se me olvidó ahorita hacerlo pero desmenuzado es mejor como carne de cebrada pues ahí está amigos ya tenemos listo nuestro rico y delicioso taco de jamaica vean como se ve se ve hasta como negro todo depende de la flor de jamaica no hay una que es más clarita así como esta esta yo la herví dos veces y la dejamos remojando entonces todavía le sale agüita de jamaica pero pues ya la dejamos así vamos a ponerle su guacamole vean por acá tenemos su guacamole vamos a ponérselo así nos lo preparamos para probarlo ahora sí vamos a entrarle y no se olviden de su ensalada acuérdense que comer ensalada nos va a beneficiar nuestra digestión pues ahí está vamos a ponerle nuestro taco vamos a ponerle un poco de cebolla y de cilantro para que sepa mejor aunque ya el guacamole trae pero esto le da otro punch que tal sabe recuerden que la jamaica pues si eres vegano o vegetariano la puedes usar como sustituto de carne pero no te vas a averiguar obviamente todo depende como la cocines como las sazones pero bueno vamos a ver que tal igual le pueden poner crema de almendras sabe muy rica mmm es de mis tacos favoritos desde que los conocí me gusta mucho nada más que luego me va a coger hacerlos porque hay que remojar hay que hervir hay que expulgar pero están bien deliciosos uno de los platillos más famosos de los vegetarianos veganos son los tacos de jamaica así es que ya tienen la receta ya saben como hacerlos si los hacen avísenme ya saben mandenmelo ahí por instagram o por donde sea eeeh dejen sus comentarios allá abajito no olviden de suscribirse de activar la campanita y nos vemos en el siguiente video hasta entonces monamis bueno vamos a escurrir nuestra jamaica para ahorita ponerle hervir vamos todo esto que va a salir es el extracto en la madre a ¡Gracias!